El panorama epidemiológico a nivel estatal, identificamos un total de morelenses estudiados que se encuentran en la diapositiva, divididos de la siguiente manera. Casos negativos acumulados, 8,587 casos que se encuentran en el color verde, en el color rojo se encuentran 7,008 positivos a una muestra positiva SARS-CoV-2. Vemos la diferencia entre los positivos y los negativos. Los negativos ya tienen un mayor número en el valor absoluto. En el color amarillo, que es el que se encuentra en la parte central, son los casos sospechosos acumulados. Son 976 casos que están pendientes de una muestra, ya sea positiva o negativa. Sobre los casos confirmados, vemos en el color de la esquina inferior izquierda, el color naranja, son 136 casos confirmados. De esos casos activos confirmados, recordemos que son los casos que se han confirmado en los últimos 14 días que han tenido signos y síntomas. La importancia de estos casos activos es que son los que están en un periodo de contagio o de cuestión infecciosa que pudieran ser un riesgo para la población. Son los casos activos. Estos se han mantenido en Morelos en un valor bajo. Sobre las lamentables defunciones, en Morelos al último corte suman 1.313 lamentables defunciones.